¡Suscríbete al canal! Los resultados no fueron todo lo bien que se esperaba. Pero como ocurre con otros videojuegos de éxito, la imagen real no es todo lo que se ha hecho de Street Fighter. Ha habido multitud de películas y series de animación, de las cuales no he visto ninguna. Solo conozco un poco la serie de animación americana de Street Fighter. Y eso es todo lo que sé de Street Fighter en animación. Ha sido precioso. ¡Ah, no, esperad! Sí que he visto algo. La que probablemente sea su primera película de animación. Street Fighter 2 The Animated Movie. O como se la conoció aquí en España, Street Fighter 2 La Película. Nos remontamos al año 1995 en España. Nos habíamos llevado ya una decepción con Super Mario Bros. dos años antes. Teníamos otra con Street Fighter y solo unos meses después nos llevaríamos otra más si cabe con Double Dragon. ¡Mierda! ¡Tú lo has dicho! Empezábamos a pensar que el paso de videojuego a cine no era tan buena idea. En serio, ¿cómo puedes cagarla con Double Dragon? ¡Son peleas callejeras! Entonces, sobre finales del 95 y principios del 96, aparecería una película de Street Fighter anime directa a vídeo. Los años 90 fue una época durada para los OVAS en España y desde el estreno de Akira no pasaba un año sin que aparecieran nuevas películas en VHS. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Tecnología avanzada! Street Fighter 2 La Película podría parecer una película más de las que se estrenaban en la época, pero en aquellos tiempos parecía la primera oportunidad de ver bien adaptado el videojuego. Tengo un buen recuerdo de esa película, pero... ¿es culpa de la nostalgia? ¡Vamos a verlo! La historia gira en torno a Sadaloo, Sadolow o como leches quiera que se pronuncie, la organización que lidera Bison. Es un grupo criminal dedicado a vender armas y drojas como si no hubiera un mañana y desde hace poco emplea a luchadores callejeros, Street Fighters, como matones. Bison ha encontrado un método para lavar el cerebro a la gente y va buscando a los luchadores más fuertes del mundo para incluirlos en su club de gente mal encarada, que incluye a sus tres lugartenientes mercenarios, el boxeador Balrog, el ninja español Vega y el tuerticalvo Sagat. Me imagino que a este último le pagarán con parches y pelucas. La Interpol y el ejército de los Estados Unidos quieren acabar con esta organización que es prácticamente un grupo terrorista, así que envían a Chubli, la gente de la Interpol que se pasa por el forro a las normas de vestuario, y a Gail, el piloto que se peina metiendo los dedos en un enchufe. Los dos lideran la investigación que debe encontrar a Bison y su organización para detenerlos. Pero sin que los investigadores lo sepan, pero sabiéndolo nosotros, Bison también está buscando a alguien. Anda tras el más poderoso luchador del mundo, un solitario japonés llamado Ryu, que tiene la fuerza de combate más alta del planeta. ¡Es más de 9.000! Más bien no. Quiere capturarle para lavarle el cerebro y convertirle en su soldado de invierno. Pero como no hay forma de encontrarle, empieza a buscar al condiscípulo de Ryu, Ken, el cual a su vez también le busca, a Ryu, para retarle a un nuevo combate. Ryu, ajeno a todo esto, está buscando oponentes dignos para seguir mejorando como luchador, y al final, Gail y Chubli acaban buscándolos a todos. Uno de los grandes problemas a la hora de adaptar videojuegos de aquella época al cine y a la televisión era darles un argumento. El videojuego de Street Fighter II era simplemente una persona que cogía un avión para irse a un país, se le daba de palos con otro Andoba, se cogía otro avión, se peleaba con otro Melon y así Andauceam. Articular ese esquema en forma de una historia coherente y protagonizado a su vez por un plantel de personajes de lo más estrafalario, no resultaba nada fácil. A las pruebas me remito. Por supuesto. Pero tengo que reconocer que esta película lo hizo francamente bien, dadas las circunstancias. El videojuego presentaba a un grupo de luchadores que viajan por todo el mundo dándose de palos, y esta película presenta a distintos luchadores dándose de palos en distintos lugares del mundo. Es cierto que se toman ciertas licencias, como por ejemplo convertir a Shadow Law en una especie de organización criminal tipo espectra, con su base secreta, su científico loco personal, y el despacho del genio criminal en el que solo tiene asiento el jefe. Sus lugartenientes se tienen que quedar de pie porque nunca espera visita. Y no nos olvidemos de mi parte favorita, los cibor cazaluchadores, una especie de Terminators armados con tecnología Scouter de Dragon Ball, y al parecer modelados a imagen de Sagat, ya que son todos calvos y con un ojo raruno. Si olvidamos esos pequeños detalles, probablemente influenciados por la todavía pendiente de estreno entonces en Japón. Street Fighter La Última Batalla, como adaptación estaba muy bien. Todos los personajes mantienen intacta su personalidad de los juegos, sus rasgos característicos y luciendo la misma apariencia, por muy excéntrica que fuera. Se las apañaron para meterlos a todos ellos en la película, incluido a Fei Long, que se quedó fuera de la adaptación de Van Damme. Es más, consiguen hacerlo sin que parezca muy forzado. Bueno, la excepción que me viene a la cabeza sería The Hawk, que aparece en una escena luchando contra Ken. Ya te he dicho que no tomaré parte en una lucha callejera. Pero vamos a ver, si no querías participar en una pelea callejera, ¿qué haces yendo a un almacén abandonado en el puerto por la noche? No es que te haya emboscado a la salida del gimnasio en tu casa. Has tenido que coger el coche para ir hasta allí. ¿Qué pasa? ¿Fuiste solo para decirle que no querías luchar con él? Hay una consecuencia a meter un plantel de personajes tan amplio es que no todos tienen el mismo tiempo en pantalla. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile y Bison son aquí los protagonistas. Hay otros personajes que también tienen cierta importancia, como el trío Calavera o E. Onda, por extraño que parezca. Es de los pocos personajes que aparecen más de una vez y además logra vencer a Valro. Claro que no sé si tiene mérito vencer a alguien que no tiene buen ojo para el combate. ¿Bison tiene un extraño fetiche con los ojos? Porque él los tiene completamente en blanco, uno de sus logartenientes es tuerto y el boxeador tiene un ojo mirando a Cuenca y otro a Salamanca. Solo Vega parece tenerlos bien y es un psicópata narcisista enmascarado. Bueno, el caso es que el resto de personajes prácticamente aparecen como cameos. Saludan a cámara, dan cuatro golpes y hacen mutis por el foro. Pero por suerte, los cuatro golpes que sueltan son sus golpes especiales característicos o por lo menos consecuentes con el estilo de lucha único de cada personaje. Puede que a alguien le sentara mal que su personaje predilecto se limite a un visto y no visto, pero afrontémoslo. Era la única forma de hacer que en una película así funcionara. Y la verdad es que funciona un rato bien. Los pequeños encontronazos entre los luchadores permiten que haya escenas de acción de manera frecuente y sin tener que recurrir a los soldados de Bison. Eso hace que la película se haga más animada. Las escenas más elaboradas se dejan para los grandes encuentros como Chun-Li contra Vega, Ryu contra Ken o Eonda contra Balrog. Vale, este no es tan épico. No hay nada que pueda escapar a la bezada mirada de Balrog. Otra cosa que no se nos puede escapar es la enorme influencia que ha tenido esta película en todos los productos posteriores de Street Fighter. El aspecto de Bison, con esa mandíbula que puede parar balazos, está directamente sacado de esta película. Parte del argumento de Street Fighter Alpha 3 está directamente influido por esta película. El mal es una buena elección. Tiene muchísimas ventajas. De hecho, el primer Street Fighter Alpha, que salió como un año después de esta película, ya incluía estos detalles, como el aspecto de Ken en el pasado y su mega melena. De hecho, parte de la película de Assassin's Fist, la relación de Ryu y Ken y su entrenamiento, se resumía en unos pocos flashbacks en esta película. La verdad es que me centro mucho en la película como adaptación y eso es porque, como película en sí misma, no hay mucho más que contar. Para la época, creo que la animación era bastante buena y las diversas escenas de acción impiden que se desinfle por momentos como en Assassin's Fist. Pero realmente nada fuera de serie, salvo por ser un producto más orientado al público adolescente. Hay violencia, por supuesto, pero también hay sangre y cierta escena un tanto subidita de tono. Me parece que para más de uno esta sería la escena más rebobinada. ¡Ay, ay, menudos pechotes! Mi conclusión es que, a falta de ver el resto de productos de animación, Street Fighter 2 la película es el mejor trabajo de adaptación de Street Fighter que he visto. Aunque respeto el trabajo de los directores de Assassin's Fist y su dedicación, al final Street Fighter 2 la película me resulta bastante más amena y una experiencia Street Fighter más completa. Aparte de eso, su influencia en la saga de videojuegos, tanto a nivel visual como argumental, es innegable. Recomendada a cualquier fan de Street Fighter, pero en especial a los que disfrutaron de los primeros videojuegos. ¿Valoración final? Me gusta. Espero que lo hayáis pasado bien con este viaje por la franquicia de Street Fighter. Ya que había resubido las críticas de Street Fighter anteriores, he aprovechado la oportunidad para acabar la colección. En septiembre voy a recuperar un ritmo más pausado de videos, así que no me tendréis cada semana como en agosto. Me quedan tres críticas pendientes del año pasado, quería hacer un video relacionado con Cyberpunk 2077 antes de su estreno y también seguir con el DCEU, que hay muchas películas por analizar. Pero eso será en el futuro. De momento, me despido de vosotros. Espero que hayáis pasado un buen verano. Por favor, señor, denme una oportunidad de ponerme a prueba contra Riu. ¡Hombre! ¡Habló el tuertopelota! ¡Bueno, porco! ...de las víctimas. Intentamos averiguar cómo. Organización para destruir Shadow... Y Shadow Law no selecciona sus máquinas de matar al azar. ¡Oh, vamos, qué patético! ¡Hombre! ¡Hombre!